En una noche llena de poesía, belleza y talento juvenil, la ciudad de Matagalpa eligió a su musa Dariana 2017 durante un acto de la jornada conmemorativa del 150 aniversario del natalicio del poeta Rubén Darío. El evento se realizó en el Teatro Municipal el sábado 4 de febrero. Realmente satisfecha de esta noche y derroche de cultura, de arte, tradición y amor a Nicaragua. Amor a nuestro príncipe de las letras castellanas Rubén Darío. Hoy el movimiento Lionel Rugama de Juventud Sandinista junto con el Intur y la alcaldía de Matagalpa embellecieron, engalardonaron el Teatro Municipal llevando a cabo la elección de la musa Dariana de Matagalpa 2017. Definitivamente un momento para amar más a Rubén, para estudiar más de Rubén, para conocer más de Rubén, ese poeta que puso en alto Nicaragua. La jornada inició con una presentación magistral de los niños del coro nacional, donde 20 cantores demostraron su calidad y gran futuro, interpretando canciones de autores nacionales en un derroche de cultura, donde también se presentó el ballet Carlos Arroyo Pineda de la Casa de Cultura Municipal y otros artistas promesas. Es una actividad muy emotiva, pero sobre todo que nos ha hecho conocer un poco más de Rubén Darío, enamorarnos más de Rubén Darío, ver el talento de la juventud matagalpina, ver también el trabajo de nuestra juventud sandinista 19 de julio a través del movimiento cultural Lionel Rugama, donde se promueve la cultura a los jóvenes, a los niños. Así que ha sido un evento muy especial. Sí, muy contento, porque vemos cómo se ha albergado aquí la juventud con tanto regocijo, para hacer enaltecer todo lo que hizo el gran panida Rubén Darío. Aquí es una oportunidad que se están dando a los jóvenes, que se enriquezcan de todo ese legado que nos dejó Rubén. Y somos una ventana al mundo para conocer que todavía seguimos con esa gran meta que Rubén dejó, y que como Nicaragua puede ser pequeña, tal vez en expresiones, como pobladores, pero grande ante el mundo, porque somos universales y vamos hacia adelante. Visiblemente emocionada, la nueva musa Dariana expresó su felicidad al haber logrado su objetivo en este certamen. Una felicidad, siempre he sido admiradora de la poesía de Rubén y ganar este premio es un honor para mí, porque vine aquí con el propósito de lograrlo y pues lo logré promover, además de todo lo que está haciendo la alcaldía para reconocer el 150 aniversario del nacimiento de nuestro gran poeta, pues yo quiero promover a los jóvenes, a los estudiantes, de que sientan el amor a la poesía de Rubén Darío, que la aprendan, de que sientan eso de que nuestro gran poeta nos dejó porque fue un gran legado y puso en alto el nombre de Nicaragua. Excelente, creo que la alcaldía, el gobierno de Nicaragua y Intur están haciendo todo esto para que el pueblo nicaragüense se dé cuenta de Rubén Darío y son excelentes porque no solo tenemos este concurso, tenemos los festivales de poesía, se han hecho galas Darianas y sobre todo se han hecho obras de teatro, por ejemplo de los tres grandes amores de Rubén Darío y así. El evento fue organizado por el movimiento cultural Leonel Rugama, el Intur y la alcaldía municipal de Matagalpa. Este es un informe del Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur. Nicaragua única, original.